Hola, muy buenas a todos, aquí SeanTrack, Sean para los amigos. Venga, pues nada, seguimos hoy con un vídeo de esos que a mí me gusta hacer de vez en cuando, más que nada para pegarme yo un pequeño caprichito, ya que suele ser música no demasiado mainstream, por tanto, vídeos que no tienen excesivas reproducciones en mi canal. La cuestión, ayer hice una encuesta en el apartado de comunidad de mi canal, proponiendo cinco bandas que me encantan, y este fue el resultado. Cualquier resultado me iba a gustar, así que nada, nos vamos a dedicar a desmenuzar, deconstruir, deshacer, desentramar, desmembrar, como queráis llamarlo, el tema No One Knows, The Queens of the Stone Age. Ya sabes que no puedo poner mucho tiempo seguido de la canción por temas de copyright, pero, atención a esto, he conseguido nuevamente lo que es todo el proyecto de pistas separadas de la canción. Y además, este está bastante currado porque, si os fijáis por aquí, tengo la pista de bombo por un lado, la pista de caja, del micro de arriba de la caja, por otro, la pista del micro de la caja por abajo, es decir, lo que recoge más en la bordonera, en otra pista independiente. Luego, tenemos todo lo que son los micrófonos de ambiente de aéreos de la batería, ¿no? Uno de la izquierda y otro de la derecha, que es el que se encarga de coger todo lo que son los timbars, los platos de la batería y los timbales. En este caso, esta grabación suena a la batería muy natural precisamente por eso, porque no hay micrófonos concretos en los timbales, sino que unos micrófonos ambientes recogen todo el sonido general de la batería. Luego tenemos, por supuesto, la pista de bajo, dos pistas de guitarra, una para la izquierda y otra para la derecha, los arreglillos estos de orquesta, que son muy puntuales en la canción, también izquierda y derecha, y luego dos pistas de voces, también izquierda y derecha. Así que creo que este vídeo va a quedar bastante interesante, bastante chulo. Y he elegido precisamente esta canción, primero, porque es verdad, es la más conocida de la banda, no es mi favorita ni mucho menos, ¿vale? Pero sí que es verdad que me gusta muchísimo. Pero sí que, entre otras cosas, también la he elegido porque es un tema que tiene una producción muy stoner, ¿no? Que nunca hemos tocado un tema así demasiado stoner en el canal. Y me apetecía, pues, fijarnos un poquito en este tipo de producción, ¿no? Que es bastante peculiar. Porque a pesar de que todo parece que está cascado, por ejemplo, fijaos en este bajo. Es como muy garajero, ¿no? Muy sucio. Parece que está grabado con un bajo malo en un ampli malo, con un pedal de overdrive malo, pero realmente es buen equipo. Lo que pasa es que está ecualizado de forma que suene más como cascado, ¿no? Como más garajero. Y esto mismo pasa prácticamente con toda la producción. Es decir, fijaos aquí, por ejemplo, en la batería. O sea, fíjate en el bombo, la poca presencia que tiene suena muy difuso. Pero es que ese es el punto de esta gente, ¿no? Por lo menos de este disco en especial. El Song for the Death, ¿no? Que es mi disco favorito, la verdad, de la banda. Es del 2002, ¿vale? La grabación, por cierto, que no lo he dicho. Nos fijamos un poquito en cómo entra la canción, por ejemplo, sin las guitarras, ¿no? Vamos a fijarnos solamente en el bajo y en la batería. Ahí ya empezaba la voz. Entonces, referente a la batería es lo que os digo, que es un sonido muy natural, donde lo más importante es que el baterista tenga bien afinado su instrumento. Si tú estás al lado del baterista, literalmente al lado de la batería, y el tipo se pone a tocarla, y a ti te suena bien, y al productor del disco le suena bien, y a la banda, obviamente, pues lo que pretenden con este tipo de producción es que tú escuches la batería en el disco de la forma más real posible. Es decir, como si tú realmente estuvieses al lado de esa batería escuchándola mientras toca el baterista. Y fijaos, y es que está muy conseguido, es todo muy natural, no está sobreproducido en absoluto. La caja por arriba. La caja por arriba y por abajo. La caja solo por abajo. Si os fijáis, suena más agudo aquí, por el tema de la bordonera, aunque tiene poquita bordonera, de todas formas. Y estos serían solamente los micros ambientes, lo que está colocado arriba de la batería, recogiéndolo todo. Fijaos, por ejemplo, aquí los timbales. Eso serían solamente los micros ambientes, ¿vale? Y ya suena bien de por sí. Y así lo ponemos todo junto. Además, una cosa curiosa que no he comentado es que la batería está grabada por Dave Grohl, el que es cantante actual de Foo Fighters y el que fue batería en su día de Nirvana. Que, por cierto, este disco está bastante lleno de colaboraciones. Hay temas que canta también Mark Lannigan, que es un cantante que a mí me flipa. Y el bajista es Nick Oliveri, un tipo un tanto peculiar, tanto por su personalidad como por su estilo, ¿no? A la hora de tocar el bajo. Bastante polémico. De hecho, fue expulsado de la banda después de este disco por liarla tanto. Era un poquillo alcohólico y, en fin, la liaba parda. Toda esta gente, tanto Josh Holm, el cantante y cabeza pensante de la banda, como Nick Oliveri, formaban parte del anterior proyecto que se llamaba Caius, que eso sí que era stoner en estado puro y crudo. Pero bueno, basta de historia, sigámonos centrándonos en esto. Si os parece, vamos a coger un poquito el bajo. Bueno, para esta ocasión me ha prestado un amigo este maravilloso Music Man Sting Ray Classic. No sé muy bien de qué año es, me lo dijo, pero no me acuerdo. Y claro, y esta gente, por lo menos en esta canción, está afinada en Do. En estándar, pero en Do. Es decir, que el bordón es un Do. Entonces las cuerdas me han quedado un poquito chiclosas, pero vamos, que aguanta bien la afinación. Fijaos, el sonido de bajo, a priori, sería este, ¿no? Tiene muy poquita definición, entonces, claro, yo lo que he hecho es utilizar mi preset de bajo normal y luego añadirle, que sonaría tal que así, ¿no? Es normal. Y a esto le he añadido un overdrive, pero ecualizado, de forma que suene muy grave. En este caso, el overdrive tiene ganancia, tono y volumen. Bueno, pues la ganancia la he puesto al 7,5 y el tono al 3, o sea, bastante oscuro. Y además, en lo que es el bajo, estos volumen, estos son agudos y estos graves, pues le he recortado un poquito más de agudos al sonido del bajo, de forma que obtenemos este sonido que se parece bastante al original de la grabación. De hecho, si os parece, vamos a quitar aquí el bajo y vamos a intentar tocar un poquito encima con ellos, a ver qué tal quedaría, a ver si da el P con mi preset. Yo creo que sí, que más o menos da el pego, ¿no? Y ahora vamos a fijarnos un poquito en el sonido de la guitarra, ¿ok? Todo esto lo que estamos haciendo es un poco a nivel de producción, ¿vale? Para tener una idea de cómo va el tema. Si os fijáis aquí, pues eso, hay dos guitarras paneadas, una a la izquierda y otra a la derecha. Una es esta. Y aquí, 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 y la otra, que sería esta de aquí. Esta es como que suena más grave, ¿no? Que la anterior. No estaba más grave. Hay un pequeño armónico. Y el sonido de Idara es sencillamente, pues un overdrive, ¿no? Un overdrive también así, en plan oscurito. Si mal no recuerdo, no va a haber ningún tipo de variación en el sonido de guitarra, ni en el del bajo, ni en el de la batería. Es decir, es un tema 100% rock stoner. Seco, crudo. Y ahora vamos a fijarnos un poquito en lo que sería la voz, ¿vale? En lo que es producción. Fijaos aquí. A pesar de que estáis viendo dos pistas mono, paneada una a la izquierda y otra a la derecha, realmente es porque lo han exportado de este modo. Pero esto es solamente una única voz en el centro, ¿vale? Al igual que el resto de instrumentos, suena muy natural, no se ve sobreproducida, sobreecualizada, sobrecomprimida. Bueno, comprimida si está comprimida un rato, porque se nota perfectamente en el tipo de onda que la voz está comprimida a saco, a tope. Y en lo que se refiere a Rever, la tiene, pero que muy sutilmente. Tenéis que escucharlo prácticamente con auriculares porque si no, es imposible apreciarlo. Fijaos. Puede que sea una Rever digital o sencillamente que han colocado en la habitación donde se ha grabado un micrófono ahí mirando a una esquina donde sea, para recoger un poquito el ambiente de la habitación. Pero es todo eso, con muchísima sutileza, sin exageración ninguna. De hecho, mola porque incluso en los silencios cuando no hay voz se escucha perfectamente que, en fin, que no hay metida ni una puerta de ruido ni nada, que se escucha la respiración de Josh Holm perfectamente. Fijaos en esta parte, por ejemplo, cuando termina aquí esto de cantar. No one knows. Ahí han metido ya unos susurros que están solamente por el lado izquierdo y por lo general el tema es muy de caminar, ¿no? La batería siempre va marcando prácticamente siempre el bombo a negras en plan tum, 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 tum y la caja en el segundo y en el cuarto tiempo. Siempre. Fijaos. Prácticamente todo el rato es ese ritmo, excepto en algunas partes puntuales. Pero es esto. Y por cierto, respecto a lo que es armonía, los acordes serían prácticamente todo el rato durante la estrofa. Un do menor que viene a ser la tonalidad de la canción. Es decir, esto sería un sol mayor. Luego, un si mayor. Sí, un si mayor. Aunque a lo mejor la quinta está aumentada, En lugar de dar una quinta justa en el acorde, serían una quinta aumentada. Es decir, en lugar de dar un... Sería un sol. ¿No? Entonces quedaría... Queda bien tanto con la quinta justa como con la quinta aumentada. Con la quinta aumentada. Con la quinta justa. Con la quinta justa que sí que queda un poquito más exótico, ¿no? Hasta que llegamos a la parte esta ya más caótica, ¿no? La de... Que es curioso porque ahí en cada uno de esos fraseos el bajo va haciendo un arreglo diferente. Voy a poner la voz y la batería bajitas, ¿vale? para que nos fijemos bien en lo que hace aquí el bajo. ¡Suscríbete al canal! Siempre va intercalando los arreglos el do grave, ¿no? Primero hacía... Luego hace... Atresillado. Después hace... Y por último hace... Y ahora, si nos fijamos en la guitarra, es todo lo contrario. En lugar de hacer arreglos constantemente, es siempre haciendo lo mismo, fijaos. Ahí en ese tercero sí que es verdad que han empezado a armonizar un poquito, ¿no? Fijaos. Sí, las cuatro guitarras son iguales a excepción de la tercera en la que una de las guitarras armoniza a los tan 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 tan. Y un arreglo que hay aquí que es bastante curioso, que hasta que no he visto estas pistas no me había dado cuenta de que estaba ahí, es esto de aquí que es una especie como de flauta que acompaña también haciendo todo eso. Esta pequeña manchita de aquí. Ya está, es eso solamente. Y otra vez. Es una flauta travesera, ¿no? Parece. Vale, y con esto ya tendríamos más o menos vista todo lo que es la canción, ¿ok? Vamos a ir directamente ya a la parte en la que hay un parón, que se queda solamente el bajo, ¿no? Y aparece el solo, ¿no? El solo este que es súper caótico, que me flipa. Escuchémoslo solo, a pelo. Es buenísimo porque es que suena a carajero, suena a guitarra de 50 pavos, pero bien hecho, ¿sabes? Y aquí también está un arreglo muy peculiar también, que es donde resalta más toda la orquesta, ¿no? Que está muy chulo, vamos a escucharlo a pelo porque está muy, muy guapo, fijaos. Sería esto de aquí, ¿vale? Le doy. Trombones a tope. Que tiene también guasa la cosa de contratar a una pequeña orquesta para que te haga un arreglo tan, tan, tan puntual, ¿no? En el disco. Porque quería recordar que no hay muchos más arreglos orquestales en el disco. La verdad es que hace mucho tiempo que no pongo el Song of the Death. Vamos a fijarnos también aquí en la batería porque también se pone bastante rocambolesca, fijaos. El Dave Grohl ahí súper entacado. Voy a tocar el bajo encima de Dave Grohl, a ver cómo sale la cosa. Qué guay está esto de pegarte una pequeña jam sesión con el tito Dave, ¿eh? Y bueno, y el tema poco más tiene, ¿no? Ya vuelven otra vez a retomar la estrofa y termina con esto de aquí. Sí, acabó. Y hasta aquí, amigos míos, el análisis del día de hoy. Primer contacto con una banda stoner, o al menos una canción stoner, en el canal. Ya sabéis que esa es una de las premisas principales de este canal, que tratamos cualquier tipo de género sin discriminación de estilos. Porque todo el mundo tiene derecho a aprender música independientemente de sus gustos. Sígueme en mis redes sociales. Si no lo haces, déjate un buen like en este vídeo para que sigamos analizando música de la que, bueno, a mí al menos me mola. Aunque no tenga tanta repercusión. Pero no seáis perracos. Y dejados ahí un like que no os cuesta nada.